Ya yo estoy pasando por la etapa del pelo blanco, se pone canoso, digo el pelo negro se pone canoso y después se empieza a caer, ya empieza el circulito a aparecer por acá. No bueno, yo tengo muy buenos recuerdos allá, muchos amigos, muchos están aquí todavía. Nos encontramos aquí a Jaime, Carulla, durante una época también nos estuvimos reuniendo con Rustin, pero Rustin creo que había ido a España, creo que ahora regresó. Emilio Suárez, no sé si algunos se recuerden, está allá en España, pero en las islas, ¿cómo se llama esta? En las islas Canarias, aquí está Fran Medina también. Ya Fran, ya lo entrevistamos a Fran Medina. Y bueno, nos encontramos un grupo de gente aquí. ¿Cuándo saliste de la línea que hiciste? Cuando yo fui en la universidad, estuve estudiando arquitectura con Salón, Juan Luis, ¿te acuerdas de Juan Luis? Sí, Juan Luis, Teresa Ayuso que también. Teresa Ayuso y unos cuantos más, Miriela, que después estuvo, Miriela se fue para Colombia, pero después cuando se puso mal a la cosa en Colombia hace unos años, vino para acá. ¿Y dónde está? ¿Está aquí? Está aquí porque la viernes, en la reunión del año pasado. Entonces, bueno, yo tuve la mala suerte de que cuando llevo el año 80 y empezaron todas las manifestaciones y todo, a mí me votaron de la universidad, dijeron que yo tenía problemas políticos. Es verdad que a mí siempre me gustó la música en inglés, siempre fue, tú sabes, hip hop. Bueno, pero eso nos gustaba a todos. Pero eso nos gustaba a todo el mundo, pero se me ensañaron la gente de la juventud. Volví a entrar a la universidad, se me volvieron a enseñar, tuve que salir. Volví a entrar por tercera vez, hicieron reuniones con el partido y todo. Y dio la casualidad que ese año todos los HP estaban en el grupo que no era el mío, pero como ya querían votar, me reunieron a los dos grupos y me votaron. Hubo mucha gente, hasta de la juventud, que me apoyaron porque decían que era una injusticia. Desde la primera vez, Juan Luis me apoyó la primera vez que me votaron, considero que eso era injusto. Y bueno, debido a eso, yo tuve que cambiar mi vida completamente y entrar en el mundo de la computadora. Y me hice programador y analista de sistemas de computadora. Y estuve trabajando en eso, en el ICR, hasta que me fui. En el ICR me encontré a Miguel Ángel. Y un buen día me encontré en el elevador a la amiga Osmer, pero que tenía pelo todavía. Cuando llegó aquí de nuevo, yo digo, ñoño, se le cayó el pelo, engordó, y esto, qué cosa. Fueron los años que pasaron muy rápido. Estos tres o cuatro años que han pasado de que nosotros salimos. Nos han destruido. Nos han destruido, porque la vida es dura. Y es el calor, tú sabes, el exilio. Entonces, bueno, después de eso llegué aquí. Yo llegué bien preparado en computadora, desde que llegué en PDF a trabajar por mi cuenta. Igual como analista de sistemas y programador. Y claro, entre una cosa y otra, esto es un país duro. Lo mismo, y me decían que había que tirar unos cables o pintar una casa. Yo lo hacía y no importa. Lo mismo, he vendido cuadros de obras de arte, que fotografía, que he estado... Que publiqué libros, he publicado poesía en inglés y en español. He publicado... Yo soy artista en el ambiente, en el gremio. Yo soy artista. Es que nosotros somos de la ley y somos polifacéticos y hacemos muchas cosas. Después me empecé a trabajar como realtor, o sea, vendiendo propiedades y eso. También tengo mi propia compañía de mortgage broker, o sea, buscándole financiamiento a la gente. En estos momentos estoy ayudando también a la gente que están perdiendo las casas. A que no las pierdan, aunque por lo menos no las pierdan de una manera tan indecorosa y que los ayudo a venderlas si hace falta. Y un poquito estoy volviendo a ser computadora, porque la cosa aquí está... Ahora, nadie ha hablado de esa parte. Bueno, esto es de la escuela, no lo otro, pero la gente en Cuba cuando oiga las entrevistas... No, es bueno, para que ellos sepan que aquí no todo tampoco es la fantasía de que el sueño americano todo es bueno. Aquí se lucha mucho y un buen día tienes el dinero para tomarte la persicola y al otro día compras la que se parece a la persicola que la hacen en el supermercado y un día te comes un buen restaurante, vas a un buen restaurante y te comes un buen bistec y al otro día te compras unas albóndigas del supermercado y las congelas. Y después te las comes. O sea, que tiene las dos cosas, la parte positiva y la parte negativa. Pero yo creo que en todos los lugares lo que más nos gusta a nosotros de los que estamos aquí es el problema de la libre expresión, que eso es muy importante para nosotros. Me gusta mucho comunicarme con la gente de allá, no por el hecho de que estamos aquí nos vamos a olvidar de nadie de lo que esté allá. Hemos tenido mucho contacto con Pomares, sobre todo por email. Me he encontrado mucha gente que en el álbum que él estaba preparando me he encontrado mucha gente que me traen buenos recuerdos de allá. Mira, me encontré el mismo Ranulfo que hace muchos años desde que estaba yo allá dejamos de comunicarnos porque él estaba haciendo su carrera de abogado ya yo estaba trabajando en el ICR. También yo me dejé de comunicar con mucha gente en el último año que yo estuve allá porque como ya yo tenía mi plan de irme de Cuba, no quería comprometer a nadie. ¿Te das cuenta? Y son cosas que uno siempre, a los que uno quiere, uno siempre hace esas cosas por ellos. Uno de los lugares, a pesar de que yo no terminé en la misma Lening, sino que a mí me botaron con el Muguru también. Pero bueno, los malos se vuelven a encontrar. El hombre se endió, los críos, ya no los juntas. Me botaron por una escuela y me volví a estar con Muguruza en esa escuela. También me encontré ahí con Esbola. No sé si se acuerdan de uno flaco él, Manuel Gutiérrez. Ese creo que está en Perú de maestro, de profesor de física. A Muguruza me lo encontré aquí también, después de muchos años. Y las reuniones son muy buenas. Mira, Wilbert también es uno que a cada rato... Hay personas que incluso aunque uno tenga la oportunidad de verlas una sola vez en el año, me parece que es importante verlos, comunicarnos, volver a conversar. Mira, por ejemplo, a mí me da alegría encontrar a todos, pero también hay cosas que me duelen. Por ejemplo, mira que el año de nosotros fue el año que más personas votaron, que más estudiantes votaron y muchos los votaron por gusto. Mira que yo jodí. Y sin embargo, me votaron prácticamente por gusto, me votaron por las cosas que menos aparecían. Huberto mismo yo le pregunté, ¿a qué tú no te acuerdas por qué me votaste? Porque Huberto me cogió a mí seis millones de cosas. Y me dijo, no, de verdad que no me acuerdo. Y sin embargo, Huberto, que tanta gente votó, fue el primero que se fue. Y sin embargo, tampoco le guardo rencor porque el sistema en Cuba es algo que aprieta demasiado y obliga a mucha gente a cortarle la cabeza a los demás a veces hasta sin querer. Y en estos años descubrí algo. Ven acá. Mira, este es mi hijo, Arnoldito, Arnold, que descubrí que independientemente de los residuos que nos llevaba la situación económica en Cuba y la falta de comida, por lo menos descubrí que no estaba flaco por gusto, que hay un factor hereditario. Porque esto come, que da miedo, y mira esto, que flaco está, por donde quiera que lo mire, por un lado o por el otro. Y tú no le estarás aplicando la disciplina militar de la Lénica a tú. No, tiene siete años y mire el tamaño que tiene. Me salió pelotero, le encanta la pelota. Es muy inteligente, le gustan las computadoras también. Y bueno, en fin, le mando un gran saludo a todos aquellos que puedan ver en algún momento esto y que podamos tener un buen recuerdo. Que incluso ya, como dije hace un rato, yo salí de la escuela y sin embargo yo seguí yendo a las reuniones y a las fiestas todas las semanas, ya fuera con el chino lema. Con mucha gente que a lo mejor se ha dado un poco de esfuerzo, recuerdo los nombres, pero con el tiempo a uno se le olvidan ciertos nombres. Mira, el mismo Porto iba también, nos reuníamos, Raúl, el lector. Raúl Lento, que fue el que se mató en la motocicleta, un gran amigo de nosotros. Paquito, mucha gente que está allá y otros que quién sabe de dónde estén. Y este saludo que le llegue al que pueda, de buena voluntad de todos nosotros, que nos reunimos cada vez que podamos y que nos da mucha alegría de ver Osmel aquí que viene y nos canta. A pesar de que nos canta, lo seguimos queriendo. Aquí es muy importante, los artistas, déjame decirles que yo tuve mucha relación también con toda la gente allá. ¿Te acuerdas a Tony Rubio? Sí, como ahora. Toda la gente de la música. Lo tenemos puesto ya en la página. En el grupo tuve mis composiciones musicales y todavía de vez en cuando cojo mi guitarrita y meto mi descarga. ¿Cómo se llamaba tu grupo? ¿Cómo se llamaba tu grupo? Ya yo ni me acuerdo. ¿Ya ni te acuerdas? Bueno, yo toqué en el conjunto de cuerda y fuimos a festivales y todo. Ah, él quiere que yo diga también que el hermano mayor no vino, pero que sepa que mi otro hijito también jode bastante. ¿Y a él le gusta patinar también? Ah, a él le gusta patinar también. Ahora entra un momentico. Y nada, lo otro que quiero decir es eso, que nuevamente un gran saludo para todos los que podamos encontrar.